Hola, buen día, soy la licenciada Yasmín Suárez de CAIR Madero, DIF, Coahuila. El día de hoy te voy a presentar algunos puntos muy prácticos para realizarlos en casa, para que tú aprendas a controlar el estrés. ¿Te sientes estresado debido a la pandemia que hemos vivido al día de hoy? Debido a la nueva normalidad, entonces estos tips te van a servir para trabajarlos desde la comodidad de tu casa. Si estos tips o técnicas las aplicas durante el lapso de 21 días, es importante que sepas que se van a convertir en un hábito y en un estilo de vida. Así que acompáñame y quédate hasta el final del video. Primer paso, hay que identificar nuestros pensamientos negativos. Este pensamiento negativo es un pensamiento automático, breve y sencillo, que viene a bombardear nuestra mente. Entonces hay que identificarlo, sí, y comenzar a modificarlo. Te voy a dar un tip muy sencillo. No soy lo suficientemente bueno. Identifica tus pensamientos positivos y modifícalos. Este pensamiento negativo, sí, es algo que se aprende. Es algo aprendido, entonces puedes aprender a desaprenderlo. Sí, es muy importante que este ejercicio que te voy a decir y te voy a comentar, lo hagas entre 10 o 15 repeticiones. Escojas un lugar ambiente y comiences a trabajarlo. No soy lo suficientemente bueno, puede ser tu pensamiento negativo. A este pensamiento negativo le vas a agregar al principio una palabra que dice estoy pensando. Estoy pensando que no soy lo suficientemente bueno. Y al final lo repito 10 o 15 veces. Estoy pensando que no soy lo suficientemente bueno. Después termino la repetición de las palabras y comienzo a agregar otra palabra, que es me doy cuenta. Me doy cuenta que no soy lo suficientemente bueno. Entonces, al finalizar, sí, esta repetición de pensamiento, yo puedo modificar mis pensamientos positivos a pensamientos, mis pensamientos negativos a pensamientos positivos. Punto número 2. Aprende a disciplinar tu mente. Para aprender a disciplinar nuestra mente, tenemos que seguir algunos sencillos pasos, sí, y ejercicios que los puedes realizar desde casa. La meditación y la relajación. En las páginas web puedes encontrar muchas informaciones acerca de cómo meditar y cómo trabajar esa relajación en casa. Esa relajación puede ser una relajación consciente, en donde tú comienzas a identificar el aquí y el ahora. Comienzas a prepararte para esta nueva normalidad. También puedes hacer uso de una rutina diaria, en base a ejercicios prácticos. Comienza a realizar actividades que te muestren que tú tienes habilidades para llegar a ser la persona que tú quieres ser. Limita tu consumo de noticias diarias. Es importante que no escuches noticias durante varias horas del día, sino que comiences a practicar, sí, el deshacerte de pensamientos negativos. Entonces, llena tu mente de esos pensamientos positivos. Es importante que tengas un diario de tus emociones. Escribe esas emociones negativas para que aprendas a deshacerte de ellas y convertirlas en pensamientos positivos. Número cinco, aprende a decir no. El aprender a decir no es algo muy importante, que comenzar a establecer límites contigo mismo y con los otros, porque a veces el estrés se genera precisamente por exceso de actividades en el día. Por último, te quiero invitar a que mantengas un estilo de vida saludable. En base a la alimentación, hay muchos alimentos que nos pueden producir estar en calma. Por ejemplo, el comer espárragos, a lo mejor manzanilla, el estar atentos a escuchar música positiva. Eso también nos ayuda a mantener un estilo de vida saludable. Pero es importante que comiences a organizarte, a delegar actividades, a aprender habilidades y algo muy importante, a reír. El reír también es algo que reduce el nivel de estrés, que es el cortisol. Entonces, si nosotros aprendemos a reír, también podemos aprender a controlar el estrés. Recuerda que el estrés no es un monstruo. El estrés no tiene el poder sobre ti, sino que tú tienes poder sobre el estrés. Comienza a practicar estos sencillos hábitos y comenzarás a ver ese cambio en tu estilo de vida.